Y hoy es martes de historias con final feliz, así que vaya contando, Dieguito, que tenemos. Bienvenido nuevamente. Isa, muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente ustedes también aquí a la localidad de Bosa, donde la gente ahora sí goza, porque nos acabamos de comunicar con la Secretaría de Movilidad para contarles lo que ocurría, este caos vehicular aquí en Bosa Centro, y nos dijeron, Dieguito, tranquilo, esperemos muy buenas noticias en los próximos días, así que próximamente una historia con final feliz desde Bosa. Oiga, ¿ustedes recuerdan que hace como 15 días aproximadamente estuvimos en el barrio El Claret, contándoles acerca de una construcción que, sin más ni más, había decidido aumentar sus predios ocupando la mitad del andén? Sí, sí, lo recordábamos. Bueno, muy bien, pues presten mucha atención, porque aquí está la solución. Si de frente no se ve nada raro, de lado, esta obra tiene todo extraño, pues la constructora de esta nueva etapa de apartamentos del barrio El Claret de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, no vio inconveniente en robarse un metro de andén. Esto no queda en nada, bajan dos personas y allá tiene que mandarse. ¿No pasa solo una o solo usted logro pasar ahí? Sí, no más, es que aquí no hay campo para eso, eso es invasión del espacio público. ¿Y cuánto se presenta esta joya? Esto hace qué, diga usted, hace un mes, un mes a... ...reja a este poste, hace que los transeúntes tengan que saltar a la carrera 24, esquivar buses y retomar el andén unos metros más adelante. Una mamá va con un carro, con un niño, no cabe ahí. Al ver semejante joya de la ingeniería del siglo XXI, emprendí acciones, busqué responsables y fueron ellos mismos, los ingenieros de la obra, quienes nos escucharon y remediaron la falla. Que la corrieron, excelente, porque la gente pasa, los estudiantes, está el paradero ahí del CIDE, todo eso. Ahora la calle tiene otro panorama, mucho más seguro. Pues está muy bien porque no tiene uno que salirse a la vía a caminar, entonces eso está bien, que la hayan corrido. Ya pues no corre uno tanto peligro ahí. Bien, porque nadie había podido pasar y de pronto una señora con un coche se caía. Y ahora podemos pasar tranquilos para el colegio. Pues muchísimas gracias a los ingenieros de la constructora, porque en este caso, en particular, no hubo necesidad ni de hablar con la curaduría, ni con la alcaldía de Tunjuelito y emprender acciones ya más fuertes, sino que ellos mismos se dieron cuenta del error que estaban cometiendo. Nos dieron, oiga, sí, la embarramos, vamos a correr y a remediar nuestro error. Así que, felicitaciones muy bien por la constructora, muy bien por la gente de Tunjuelito y sobre todo, una historia más chuleada de Véngaselo Arreglo. Ya lo saben, si usted tiene algún problema, pues me puede llamar 310-263-0927 Véngaselo Arreglo, arroba canalcapital.gov.co Yo mismo leo los correos, les contesto también, 24 por 7, o 7 por 24, estamos pendientes de sus inquietudes. Recuerde, Véngaselo Arreglo, no es un programa de problemas, sino de soluciones. Así que, señoritas, señores, nos vemos en el Consejo de Redacción y con ustedes los televidentes, mañana muy temprano, desde las 6 de la mañana, en Despierta, Bogotá.